Música Luchas a las veces que hay la siguiente tiempo con el marco técnico El bien acompañado por los flores, por el maestro rudo, a los soldados. El bien acompañado por Chico Palo, como referir, la elegancia de los coadrilateros, Mister Goal. Comenzamos con nuestra primera, primera caída. Amigos de Lucha Libre, entre nosotros es un gusto saludarles. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un viernes más de Lucha Libre, ULPEM. Hoy, un cartel extraordinario, el que tendremos en este viernes. En acción, en esta primera, primera contienda. Thunder Fierce. Y Black Fly en contra de Chico Malo y era el consagrado. Ahí la toma de réfere. El candado a la cintura. Pero está tratando de quitarlo de esta manera. Se lo está quitando ya Thunder Fierce. Y ahí luego el 4 al brazo. Por parte del luchador técnico. Pero rápidamente ahí. Este que es. El Chico Malo se lo quita así de esta manera. Ahora con el candado al cuello. Y eso lo reverteó. Y ahí está apretando obviamente. Con mucha fuerza ha sido de esta manera. Atacando a una de las leyendas de la Arena Toluca. Está castigándose a la pierna izquierda. Que es donde está llevando el dolor. Se lo lleva así de esta manera. Y luego con el candado al brazo. Hace esta manera. Recordemos que para cada llave y una contra llave. De esta manera. Chico Malo se está quitando. A Thunder Fierce. La juventud cuenta la experiencia. En este primer relevo. De esta manera. El candado al brazo. De esta manera. La famosa manita de puerco. Así se lo está llevando. Así con la regleta. De esta manera. Se lo está llevando haciendo de los costados. Por parte. Betón de Fierce. Rápidamente pone en orden. A Chico Malo. Así es. Muy buenas noches amigos. De lucha libre entre nosotros. Sean bienvenidos a esta gran función. Un viernes más de lucha libre. De Ulpemia. Ahí vemos. Los primeros escarceos. Las primeras llaves. Las primeras contrallaves. Las acciones que comienzan. Este viernes. Viernes. De lucha libre Ulpemia. Y Chico Malo. Sacando ventaja. Y demostrando. Porque es una de las grandes leyendas. Que forma parte. De el elenco de lucha libre Ulpema. Ahí vemos. El derribe por parte del Chico Malo. Castigando las piernas. Castigando las rodillas. De Thunderfierce. Castigo que intentaba hacer. Ahí Thunderfierce. Se zafa bien. De nuevo Chico Malo. Intentaba abrir de nuevo el compás. Pero no. Ahí Chico Malo. En cortito. Castigando el puente olímpico. Por parte de Thunderfierce. Se levanta bien. 1, 2. 2 solamente. Pero no hay reflexión. No hay conteo. Para que termine esta contienda rápidamente. Ahí limpió. El ring que el Chico Malo. Y el relevo que es entregado por parte de Thunderfierce. Para Blackfly que ingresa después de. Algunos meses de ausencia. Y ahí vemos. Ah. El halcón sagrado. Que se queja de algo. Esta. Máscara. Con detalles del. Antihéroe de Marvel Comics. Venom. Ahí vemos el. El ingreso de nuevo. De Blackfly. Que es lo que va a ser ahora. El halcón. Pero ahí está. Un poco. Muy poco técnico. Muy poco estático. Pero se lleva. El aplauso. Del respetable. Que se ha dado cita. Este viernes. Esta noche. De viernes. En el gimnasio halcón galáctico. Pide silencio. El halcón. Ahí se meten con el rudo. Viene el castigo. El derribe. Por parte. De el rudo. De nuevo la yeguita. Ahora castigo a los brazos. Se lo lleva el toque de espalda. 1, 2. Solamente 2. Lo que alcanza. Contar Mr. Kong. Pide rapidez. Pide velocidad. El halcón sagrado. Venía. Pidiendo. Que chocaran las palmas. Ahí está el castigo. Con esta tabla. Este cristo. Este castigo. Por parte. De black fly. Ahí. Algo ingresó. El chico malo. No. Revierte el castigo. Lo tiene espaldas planas. Uno. Solamente 2. Lo que contó uno. Uno. Dos. Solamente lo que está contando Mr. Kong. Ha habido momentos para terminar la primera caída. Pero ninguno de los dos. Estamos viendo mucha técnica en este relevo. En esta primera contienda. Así es. El segundo relevo que tenemos en esta primera caída. Así de esta manera. Con este látigo. Se lo estoy llevando en el consagrado. El segundo látigo por parte del halcón. Luego con esta japonesa. Así de esta manera. Está terminando este relevo. El halcón en contra de black fly. La toma de la tapa. Y una japonesa más. La gente le pide otro. Una más por parte. Del halcón. Pero ahora se la revierte. Así de esta manera. Black fly. Le revierte a la japonesa. Ahí la está. Y luego así con este látigo. Se está llevando. Ahora. A Chico Malo. Este black fly. Así de esta manera. Ya se. Ya basta de cortesías. Dice Chico Malo. Y el halcón sagrado. El rebote en cuerdas. El golpe de antebrazo. Así de esta manera. Atacando ya. Al dos por uno. Los rudos. Ahí está el halcón sagrado. Rebote en cuerdas. El golpe con el cuerdas. Así de esta manera. Se está llevando a black fly. Ahí. Ahora ingresa. Thunderfords. Así de esta manera. Está entrando. Este joven. Luchador. Me está pidiendo uno solamente. Para. Tener este relevo. Y así de esta manera. Atacando. Chico Malo. La patada. La boca del estómago. Rebote en cuerdas. De lado a lado. La japonesa. Así de esta manera. Rebote en cuerdas. El rebote. Así de esta manera. Se lo está llevando. Tener first. Así de luego. Con la cachora. Con la jarocha. Así de esta manera. La patada. Al estirar el tema. Marcialista. Y Thunderfords. Se está pidiendo que ingrese. Que ingrese el halcón sagrado. Pero. No. Le está haciendo. No. Le está haciendo caso. Y ahí. Y el que va a ingresar. Me parece que es. Si es. Nada más. Y nada menos que Blackfly. Y así de esta manera. La patada. La boca del estómago. Por parte del consagrado. Lo levanta. Se lo lleva. No. Pero le engancha. Sí de esta manera. Se lo lleva. De los costados. Rebote en cuerdas. Un. Engancha más. Le repite la dosis. Ya. Ya. De esta manera. Se está quitando. El halcón. Así con este. Con este mortal. En corto. Un enganche más. Y. Otro enganche más. Por parte de Blackfly. Rebote en cuerdas. La cazadora. Se lo lleva así de esta manera. Se lo está llevando con esta ranita. Y el conteo de Mr. Conk en uno. Dos. Cuidado. Ahí. Uno. Dos. Tres. Señoras y señores. Los ganadores de esta primera caída. Nada más y nada menos que los técnicos. Que se estaban viendo sorprendidos. Pero revirtieron el resultado. Y por ahora. Se están llevando. La primera caída. Una viveza. Lo que hacen estos jóvenes. Llevándose la primera caída. Hay experiencia por el bando de los rudos. Del otro lado. Hay mucha, mucha juventud. Tanto por parte de Blackfly. Como de Thunderfields. Pero. Están sacando la casta. Los jóvenes. De. Lucha libre. Ulpem. Ahí tenemos. Esta. Imagen. Mucha juventud. Por Thunderfields. Del otro lado. Pues podríamos decir que le dobla a la edad. Y si no es que un poquito más. El señor. Chico malo. Del otro lado también. Está. Este. Que es. El al consagrado. Vámonos a la segunda. Comenzamos nuestra segunda. Segunda caída. Pues. Pues bueno. Vámonos. Vámonos a la segunda. Segunda caída. Para. Ver si esto se acaba en dos al hilo. O tenemos una tercera. Tercera caída. El que estaba a relevo. Es Blackfly. En contra de Chico malo. También la. El que va a tomar el relevo. Ya lo está esperando. Blackfly. El conteo por parte de Mr. Kong. Que queda en cuatro solamente. La pata de la boca al estómago. Dice que hay cuadras. Es Mr. Kong. Y el canado al brazo. Luego del cuatro. Así de esta manera. Lo está castigando. El que va a ingresar. Y veo con este puente olímpico. Así de esta manera. Castigando a Chico malo. Y los dos. Le van a aplicar la misma llave. El apoyo de Thunderfords. Y luego. Así de esta manera. Se lleva a los dos luchadores. Rudos. El rebote en cuerda por porte. Del halcón y de Chico malo. De esta manera. El doble enganche. La doble patada. Así de esta manera. Hacia afuera. Los dos luchadores rudos. Y los dos. Amenazan con volar. Y ahí Chico malo. De esta manera. Se están arreglando. Los luchadores rudos. Al parecer ya hay rencillas. Y ya se hubiera un aficionado. Para que se enfrente al halcón. Pues se ve que sí trae ganas el chavo. Ya se rajó a la mera hora. Primero. Primero subió muy valiente. Pero ya ahora sí. Viene la reacción de los rudos. Y sacando toda la casta. Toda la rudeza que traen. En su sangre. Primeramente. El halcón. Con ese golpe. Ese raquetazo. La patada de Chico malo. Al estómago. De este que es Thunderfierce. El halcón. Castigando. Al rostro. De Blackfly. El rebote en corno. Lo va a llevar a castigar. Ahí el brazo. De Thunderfierce. Y también ahí vemos. Que es lo que le van a hacer. A este que es Blackfly. El castigo. La patada. Por parte. Del halcón. Sagrado. Ya se deshizo de Blackfly. Queda solo. A merced de los rudos. Este que es Thunderfierce. Lo van a castigar. Lo van a rendir. O van a tratar de rendirlo. El rebote en cuerdas. Por parte. De estos dos rufianes. Y el doble raquetazo. Con el que es castigado. Thunderfierce. Lo van a levantar. A la mala. Y a la levantar. Lo tienen. Para castigar. Y para hacer de él. Lo que les venga en gana. La patada doble. Castigando. A todos los firsts. La patada. Y en cortito. Por parte. Del halcón sagrado. Castigando. A este que es Blackfly. Comanda el castigo. Para Fly. Este que es el halcón sagrado. Y la recepción de la doble patada. Por parte de Chico Malo. Este que es. Chico Malo. La experiencia. Tantos años. Como luchador. El castigo. Con ese golpe. Al rostro. De Blackfly. Ya se bajaron. Ambos técnicos. Ya no quieren más castigo. Ya piden clemencia. Piden que termine. La segunda caída. Pide la mano. El al consagrado. La patada por parte de Chico Malo. El derribe. El golpe. A la costilla. Va con ese raquetazo. Por parte del halcón sagrado. El rebote en cuerdas de nuevo. Por parte de este que es Thunderfield. Si el doble raquetazo. Para dejarlo tendido. Lo va a subir. Va hacia la tercera cuerda. Que va a ser. Va a volar. Es raro que veamos. A este hombre volar. Que derribe. Y la planchita en corto. Uno. Dos. Tres. Señoras y señores. Está. Está fuera Thunderfield. Si viene ingresando Blackfly. Pero. No le ceden terreno. No lo dejaron. Que hiciera nada. La cargada de bombero. Por parte de este que es el halcón sagrado. Lo lleva a las alturas. Que es lo que hace. El castigo ahí. Sobre la lana. Con ese contralona. Uno. Dos. Tres señoras y señores. La segunda es para los rudos. Señora. Señora. Esta segunda caída. El mando de los ríos. Ahí está. Se empataron las acciones. En esta segunda. Segunda caída. Y el grito ahí. De la gente. Obviamente. Para los rudos. Que ahí. Le levanta la mano. Y él le levanta la mano. A mister Kong. Para declarar los ganadores. En esta segunda caída. Reaccionaron bien. Y con castigos muy duros. Para los luchadores técnicos. Que han quedado. Muy lastimados. Abajo del cuadrilátero. Sacando a toda la rudeza. Y toda la casta. Todo lo que saben estos hombres. Estos gladiadores. Rudos. Haciendo gala. De sus rudezas. Vamos a ver. Si logran revertir. El resultado. Estos jóvenes técnicos. Recuerden que tenemos rudos contra rudos. En nuestra contienda super estelar. Y ahí viene. Al encordado. Vámonos a la tercera. Pues bueno. Vámonos. Vámonos. Vamos a nuestra tercera. 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 Para todos ustedes. Que nos siguen a través de lucha libre entre nosotros. Ya saben. Denle like. Suscríbanse a la página. Compartan todos nuestros videos. Activen la campanita para que le lleguen la notificación. Cuando tengamos. Algún estreno de alguna de nuestras funciones. Aquí el que ingresa es Blacklight. Que pide solamente que se quede. Que ingrese un luchador rojo. Pero las patadas rápidamente. De chico malo. Ahí las patadas rápido. Para ablandar a Blacklight. La patada ahí a la entrepierna. Pide Faw la afición que se haga dosis esta noche aquí. En el halcón. La patada ahí por parte. De Blacklight. Ahí de esta manera. Allá va a ver. El doble choque. Así de esta manera. El choque. Por parte. De los técnicos. Y la afición pide otro. 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 Dice. Allá los van a llevar. A las esquinas neutrales. Así de esta manera. El choque otra vez. Por parte. De los técnicos. Lo levanta. Y lo va a llevar otra vez a la esquina neutral. Hacia abajo del cuadrilátero. Manda a Blacklight. Allá. Alcón se la bota ahí en el halcón. Allá va de lado a lado. Esquina a esquina. Allá. Allá va Chico. Malo. Así de esta manera. Con el golpe de antebrazo. Ahora va. El halcón sagrado. Así de esta manera. La aplica a la misma dosis. El golpe. Con el codo. A la humanidad de Blacklight. El que ingresa ahora es Thunderfords. El raquetazo. Ahí por parte del halcón sagrado. Lo están llevando. Allá a la esquina. Allá va. De lado. Al lado. De esquina. Esquina. Allá va Chico. Malo. Así. Castigando. A Thunderfords. Allá va el halcón sagrado. Así de esta manera. Atacando. Al. Thunderfords. Los técnicos. Se conviendo por ahora. No saben qué hacer. No tienen respuesta por ahora. En esta tercera caída. Allá va. Lo saca así de esta manera. La salida de bandera. Allá va Chico. Malo. La patada doble por parte. De Thunderfords. El que toma el turno ahora es Blackfly. Así en contra del halcón. Que lo agarra así de esta manera. Y ahora sí. Llegó la reacción por parte del vano de los técnicos. El rebote en cuerdas. El enganche. Por parte de los luchadores técnicos. La velocidad. La agilidad es su mayor virtud. Pero así. Con estas o todo esta manera. Se lo están ayudando. Uno. Dos. Tres. Señoras y señores. Los ganadores de esta contienda. Solo rojo. Al consagrado. Y Chico Malo. Rápidamente. Se llevaron esta contienda. Y los rodos han dominado esta tercera caída. Acabando con los técnicos. No se dieron terreno después de dominar la segunda. Y ahora se llevan la victoria. Es el resultado de nuestra primer contienda. Amigos de Lucha Libre entre nosotros. Continuamos. No se muevan. Denganos sus likes. Déjenos las suscripciones. Sus comentarios. Estamos tratando de mejorar para todos ustedes. Pero también es muy valioso que nos apoyen. Compartiendo y suscribiéndose a nuestro canal. Sobre todo viendo estos videos que son para todos ustedes. Y son exclusivos. Continuamos con nuestra segunda contienda. En cuestión de instantes. ¡Gracias!